DJ Rock Esto que tú y yo tenemos Ya no habrá quien lo pare Aunque vengo un mar de gente Ya no somos culpables Dos locos enamorados Totalmente diferentes Dos mundos separados Un amor indestructible Ya nada es imposible Como Romeo y Julieta Hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan Tú siempre serás mía Aunque el mundo ha vestido Aunque tus padres lo prohiban Digan lo que digan No deje que decida Aunque el mundo no impida Digan lo que digan Que tus padres lo prohiban